¡Uff! Se viene un tema polémico hoy. Soy el Sargento Escombro, bienvenidos al canal, y hoy traemos un vídeo calentito calentito. ¿Deben los civiles poder portar armas? ¿Sí o no? Esto es un tema que no se suele hablar mucho, como que lo tenemos todos muy integrado de que un civil no debe de llevar armas. Es un tema un poco tabú que prácticamente no se habla. Y puede crear mucha polémica, puede crear mucha discusión, pero yo creo que es un tema que a mucha gente le importa y que deberíamos de poder hablar. De una forma respetuosa y amigable, siempre podemos dar nuestros puntos de vista. Y puesto que en este canal hablamos de preparacionismo, considero que el tema de las armas es muy importante y relevante. Tanto si porque el enemigo puede tener armas y saber estar preparados ante ellas, como si nosotros podemos tener acceso a ellas, como manipularlas, como usarlas, hacer ejercicios de tiro y todo este tipo de cosas, creo que puede ser muy enriquecedor para vosotros. Siempre utilizando el sentido común y como autodefensa, jamás como ataque. Este vídeo lo quiero dividir en tres partes. Primero los pros, luego los contras y luego mi propia opinión. Así que quédate hasta el final para poder saber cuál es la mía. Si te interesa, si no te interesa, pues gracias por ver hasta aquí. Hasta luego. Antes de empezar, quiero explicaros que no es lo mismo poseer armas que portar armas. En España existen muchas licencias con las cuales podemos tener armas. Podemos tener pistolas, podemos tener rifles de caza, podemos tener rifles para tiro deportivo. Y otra cosa es portar armas. El portar armas es poder llevar armas por la calle, con porte oculto o este tipo de cosas. Esas licencias están muy limitadas a solo personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, ciertos militares y para ciertos civiles que están bajo amenaza, pero es una licencia muy difícil de conseguir, ¿vale? Una vez clara la diferencia entre tener legalmente armas o portarlas, vamos a meternos ya en los pros y contras. En este vídeo lo que me quiero centrar es en lo de poder portar armas, poder llevar armas por la calle como autodefensa. Ahora sí, con esta explicación vamos a ver los pros. Todos los pros y contras que he ido cogiendo son más o menos lo que he ido preguntando a la gente, leyendo por internet, en foros, en este tipo de cosas, ¿vale? El primer pro habla de los derechos individuales. Nosotros como individuos se supone que somos libres, con lo cual deberíamos de tener opción a poder portar armas, siempre y cuando se pasen unos controles y unas regulaciones. Porque es como si el gobierno decidiera quién puede y quién no puede llevar cuchillos. Y lo restrinja solo, lo pueden llevar los carniceros, por ejemplo. O el carné de coche solo se lo pueden sacar los que van a ser taxistas o camioneros. Con lo cual nos corta muchísimas libertades a la hora de poder optar a ciertas cosas. Y explicar que los cuchillos y los coches no atropellan por sí solos, a no ser que te dejes el freno de mano quitado, entonces el coche se vaya a cuesta abajo y atropella a alguien. De normal los accidentes se producen por las personas. Y como hay accidentes con cuchillos y con coches, pues no decimos nadie puede usar cuchillos y coches, excepto los carniceros y los taxistas y camioneros. No tiene ningún sentido, ¿vale? El siguiente pro que tendríamos sería la autodefensa. Ya os he hablado que existe una licencia de cuando estás bajo amenaza. Esta licencia se creó un poco por los años de plomo, con ETA y tal, pues había mucha gente que estaba perseguida y señalada por ETA, y entonces se daba esta licencia a ellos. Hoy en día conseguir esta licencia es bastante complicado. No conozco los trámites, pero sé que no son fáciles. Y el tercer punto es un poco tirando al pensamiento que tiene Estados Unidos. Hablan del control del gobierno. Este punto habla de que si el gobierno, digamos, se le va la olla y empieza a crear una opresión brutal hacia los ciudadanos, los ciudadanos tengan alguna potestad para defenderse. Ya que si el gobierno es el que controla el poder de las armas, con los militares, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el ciudadano no va a tener ninguna opción a luchar contra un gobierno que fuese, digamos, hiperdictador. Es como si el gobierno decidiera que nos deja sin derechos y no nos podemos quejar porque hay gente con armas y civiles sin armas. Con lo cual el monopolio de la fuerza lo tendría el gobierno y los civiles solo podrían agachar orejas o palmarla. Los civiles no tendrían ninguna defensa contra el gobierno. Estos son los tres puntos un poco generales que he ido encontrando y ahora vamos a pasar a los contras de deportar armas. Podemos comprobar en Estados Unidos como se compran las armas, como se hiciesen chucherías. Esto puede provocar muchísimos accidentes y das de olla de la gente en los colegios y este tipo de cosas que es un punto muy serio a tener en cuenta. También es un riesgo para la seguridad puesto que más o menos cualquiera podría conseguir armas y podrían caer en manos de gente que es mala o incluso de niños o gente que tiene trastornos en la cabeza. Y esto podría provocar un aumento de la criminalidad. Y tercer y último punto, las armas las tienen que utilizar los profesionales. ¿Son los profesionales? Son los profesionales, la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local, los que se tienen que encargar de ese orden público. Si existe la presencia de civiles con armas, pueden provocar situaciones de caos en las que no se sepa bien quién es el objetivo, quién es el enemigo al que hay que abatir y pueda crear una confusión y acabar una desgracia superior a la que se está creando. Ya hemos visto los pros, hemos visto los contras y ahora os quiero explicar un poco cuál es mi opinión al respecto sobre todo esto. No sé si lo sabéis, pero es que en España es relativamente fácil conseguir un arma. Simplemente hay que pasar unos procedimientos, unos trámites, un examen sencillo y puedes tener una pistola en tu casa en cosa de tres meses. No sé exactamente cuáles son los tiempos, pero es relativamente fácil conseguir un arma. Prácticamente, solo tienes que pagar, pasar unos exámenes sencillos y tendrías tu pistola en casa. Puedes incluso tener rifles de precisión, puedes tener armas de caza, puedes tener hasta una R15 si quieres. Un fusil semiautomático. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en España ya tenemos posesión de esas armas, ya podemos tenerlas. Y nos están dando casos de gente que va al colegio y empieza a pegar tiros o gente que sale con armas por la calle. Son casos muy aislados, gente puntual que comete estos delitos, pero que no por el hecho de que no existan licencias, no los van a cometer. Probablemente los cometan igualmente. De hecho, la mayoría de estos delitos suelen ser con armas que ni siquiera tienen licencias. Porque hay un mercado negro donde se consiguen las armas y cualquiera prácticamente puede tener un arma. Hay otros países que también tienen una legislación de armas bastante laxa y no tienen los problemas que tienen Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo creo que el problema que tiene Estados Unidos es más tirando por la educación y la sociedad que tienen en sí que por el hecho de tener o no tener armas. Otra de las cosas que pienso es que si los malos pueden llevar armas, ¿por qué yo no puedo tener la opción de protegerme como persona? A mí y a mi familia. Esto es como todo, con sentido común. Si vivís en un sitio donde prácticamente no hay criminalidad, pues es absurdo llevar armas, porque no es necesario, porque no existe ese contexto situacional que te obliga a llevar armas por miedo a que te pueda pasar algo a ti o a tu familia. Pero entiendo que hay sitios y lugares en los que se dan más atracos, hay más criminalidad, sitios donde hay zonas no-go, que igual te puede provocar mucho más temor, pues puedan dar una paliza, que te asesinen, que te saquen un cuchillo, una pistola. Entonces, si existe ese contexto situacional, yo creo que un civil puede tener, tiene que tener la opción de poder autodefenderse. Y ahora bien, ¿quién podría portar armas? No todo el mundo debería llevar armas, por supuesto. Se deberían de pasar unos ciertos cursos, unos ciertos trámites cada X años para poder asegurar que tú estás en buen estado, que tú sabes manejar tu arma y ello te permita poder portar armas. Debería de ser algo estructurado, hecho por profesionales, con ejercicios muy específicos, explicando toda la seguridad de las armas, explicando cómo utilizarlas, ejercicios bajo estrés que simulen una situación real para ver cómo reaccionas y en base a todo eso, pues que se te permita o no llevar armas. Con un estudio psicológico que te permita saber si eres una persona apta o no apta. Llevar armas no es una tontería, no es un juguete y no todos estamos capacitados para llevar armas. Yo, por ejemplo, esto lo explico desde mi punto de vista. Yo tengo licencia para portar armas o el hecho de que soy militar, pero imaginaos que un día yo dejo de ser militar porque quiero ser empresario. Entonces yo directamente pierdo esa licencia. Que yo pierda esa licencia no quiere decir que yo no sea apto para poder portar armas. Aunque ya no sea militar, yo tengo los conocimientos, tengo el entrenamiento y tengo todo este tipo de cosas que antes me permitían llevar armas y ahora como ya no tengo ese trabajo, ya no puedo llevar. Para mí, desde ese punto de vista, no tiene sentido porque sigo siendo la misma persona pero con diferente empleo. Y como conclusión, siempre nos ponemos un poco en el peor punto de vista de las armas, en la situación de que ocurren accidentes, de que pasan este tipo de cosas, pero nunca nos ponemos en el sentido positivo de poder portar armas. Ese que nos puede salvar la vida de un atacante o salvarle la vida a otra persona, siempre nos ponemos en las partes malas. Es como si conducimos y en vez de estar pensando en que el coche nos ayuda a transportarnos de un lado a otro, pues provoca muchos accidentes, cuando vas por la autovía te puede venir un borracho y te mata. Las armas hay que tratarlas como lo que son, armas y peligrosas y tener muy claro cómo utilizarlas. Pero eso no quiere decir que las armas de por sí sean malas. Y como siempre digo, hay que utilizar el sentido común. ¿Todo el mundo puede portar armas? Por supuesto que no. ¿Deberían los civiles tener la opción a portar armas? Pues yo creo que sí. Siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, cierto trámite, un curso y esa persona esté capacitada para poder portar armas. Y bueno, esto es todo. Más o menos esto es lo que quería decir. No quiero que salga un vídeo muy largo. Más o menos mi punto de vista es este. Y ahora os toca a vosotros en los comentarios pues empecemos a discutir y a debatir sobre ello. Siempre desde el respeto y la comunicación, por favor, no empecéis ahí a escribir locuras. Que a alguno se os va la olla y el YouTube me lo bloquea al comentario ese. Que hay alguno que se va a la flapa. Se va a la flapa fuerte. Se va a la flapa fuerte. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Pensaba que no estaba grabando. Y una vez aclarado esto, le quieren siempre tener armas o portar armas. Los pros y los contras son más o menos las cosas que yo uso. Cariño, antes de empezar quiero explicaros que en España así que vamos a ver los pros y contras. Joder, empezamos las intervenciones. ¡Gracias!